En relación a la relación con México, del presidente de Estados Unidos Biden con México, ¿cuál es su posición? Ha habido muchos desencuentros, sin embargo, sabemos que lo importante para el país es tener esta interrelación, porque incluso hasta por cuestiones de crecimiento para el país es necesario tener esta buena relación. ¿Cuál es su opinión? Nosotros consideramos como Estado mexicano, como el órgano legislativo encargado de la política exterior mantener lazos de cooperación internacional. Hoy tenemos en puerta un nuevo tratado que inició con la anterior administración en la que concluyó Donald Trump y hoy con el presidente Biden, pues tenemos que fortalecer los vínculos comerciales, de ellos dependen una gran generación de empleos, de intercambio comercial que fortalece las economías de ambas naciones. Hemos visto que ha hecho un nombramiento en la frontera sur, en el tema le damos la bienvenida, los nombramientos que él está y que va a llevar la política exterior, no solamente en los momentos de cooperación internacional en materia económica, sino también en la parte de salud, que es fundamental que el Senado mexicano, que el Estado mexicano a través de los poderes tenga vínculos especiales, no solamente en lo regional, sino también en el marco internacional. Yo no advierto un daño, más bien creo que debemos apostarle a la cooperación, a la solidaridad, que son momentos definitivos en el contexto de la pandemia, nos necesitamos mutuamente entre naciones y nos necesitamos estrechar esos lazos, no solamente de amistad, sino también de política que sirva para los ciudadanos del mundo y en este contexto considero que son más los temas que nos unen que las diferencias que podamos tener. ¿Qué opinión en relación a esta llamada que tuvieron el presidente de México con el presidente de Estados Unidos? ¿Alguna de esas relaciones? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Perdón, la llamada que tuvieron los dos presidentes, el doctorador y Biden, abona esta relación que todo el mundo pretende que sea muy positiva. Desde el Senado de la República no solamente pretendemos que sea positiva, sino que también sea de grandes dividendos para México, para los Estados Unidos, es importante fortalecer estos vínculos de cooperación porque, repito, estamos ante un momento difícil, complejo, que es la salud de los mexicanos, de los ciudadanos norteamericanos y los ciudadanos del mundo y esto fortalece vínculos que se verán en beneficio de nuestra sociedad. Tengo entendido también que tuvo una relación el presidente, así lo anunció en sus redes sociales, en el sentido de que con Rusia, con el presidente, van a establecer un vínculo importante para poder dispersar más de 20 millones de vacunas. Es un tema muy positivo para México y también hacemos votos para que el presidente tenga una pronta recuperación en este momento del COVID-19. ¿Es bueno desde su punto de vista la estrategia para llevar a cabo un buen proceso de vacunación? Yo creo que todo lo que sea en beneficio de México, tenemos que establecer vínculos con el mundo entero, apoyarnos mutuamente y la cooperación será el tema fundamental y la solidaridad internacional que saque adelante la salud del mundo y particularmente de las familias mexicanas. Yo creo que el tema de la salud no debe ser un tema partidista, no debe politizarse, son momentos en los que el humanismo debe aflorar, debe establecerse un mayor sentimiento hacia nuestros prójimos, hacia el prójimo, hacia las personas y creo que estos deben ser los fundamentos importantes y pilares de México y de la sociedad en su conjunto. Es muy complejo, estamos atravesando un momento muy difícil en nuestro país, el rebrote en muchos países del mundo, es importante tomar una clara conciencia y cuidarnos cada vez más y por eso hacemos este llamado también a la ciudadanía a poder respetar la sana distancia y la vida laboral, hacerlo desde las plataformas digitales, quienes así puedan llevarlo a cabo y quienes no, pues hacerlo con la debida precaución. Hay un tema muy polémico que es la libertad de expresión y que bueno, que si el artículo 41 puede ir al presidente a hablar, que si el artículo 7 debe estar por encima, que es el de la libertad de expresión debe estar por encima del artículo 41. ¿Usted cree que se deba revisar en algún momento ahora este artículo 41 para que no haya este tipo de polémica? ¿Y como en Estados Unidos tal vez los presidentes puedan hacer uso libremente de su derecho a la libertad de expresión? La libertad de expresión debe ser un derecho humano garantizado para todos, trátese de quien se trate, desde la esfera del poder público, desde la esfera del poder ciudadano, debe darse plenas garantías para no vetar absolutamente a nadie. ¿Se debería revisar el artículo 41 en su momento, senador, o cree usted que se hayan equivocado a poner estas condiciones en las que se sabe que no se entiende bien la necesidad de pegarse, digamos, a un artículo que tal vez no se ha bien entendido? Yo creo que son dos contextos diferentes. Uno es las libertades que tiene todo ser humano y otras son las limitantes, quien tiene, quien ostenta un cargo en el poder constituido. Entonces, si hubieron este tipo de lineamientos, las instituciones estamos para respetar al marco jurídico y al marco constitucional. ¿Pero debe evaluar la libertad de expresión? Sí, evidentemente. La libertad de expresión debe ser un derecho fundamental en todo ser humano. Oye, y en relación a la agenda, si se me lo permite, por último, en relación a la agenda, ¿con quién vamos a encontrar? ¿Qué es lo que está programando? Bueno, primeramente tenemos una reforma al reglamento del Senado. Tuve oportunidad de reunirme con los presidentes de todas las comisiones y encontré en ellos preocupación, nostalgia, miedo ante un nuevo contagio para muchos de ellos y de ellas. Entonces, se está trabajando a partir de muchas iniciativas que presentaron diferentes senadores de los diferentes grupos parlamentarios para que haya una reforma y podamos sesionar a distancia con la validez jurídica que el momento amerita, toda vez que el desplazamiento de los senadores y senadoras junto con su grupo de asesores, muchos de ellos vienen de diferentes estados, aquí se hace una movilidad y eso no tenemos una garantía plena de mantener la salud como quisiéramos que estuviera. Por eso vamos a procurar llegar a un acuerdo y un entendimiento en esta discusión como primer punto de saque que existe una reforma al reglamento y ojalá sea por unanimidad para cuidar la salud y la vida de todos nosotros. En un segundo momento se tendrá que discutir lo que es la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, están los ordenamientos que emanan de la reforma del Poder Judicial, que son más de seis leyes, es decir, tenemos toda una serie de actos jurídicos en el Senado, más de 83 nombramientos pendientes para resolverse y esto requiere del esfuerzo conjunto y requiere también de la voluntad política de los grupos parlamentarios para poder avanzar y no existe una parálisis legislativa porque tenemos enfrente la parte pandémica y tenemos la parte política electoral. Creo que son temas que debemos abordar con mucha responsabilidad y yo espero que exista el entendimiento con todos y repito, en momentos de solidaridad entre todos nosotros. Senador, ¿hay algún acuerdo para que en la primera sesión del periodo ordinario vengan, digamos, el quórum mínimo de senadores para poder sesionar? Tendría también que sea una sesión muy específica para aprobar cambios al reglamento. ¿Qué particularidades tendría esta decisión? Primeramente garantizar el quórum, garantizar el consenso. Yo sí apuesto en esta reforma un consenso unánime y una vez que tengamos ello sería única y exclusivamente discutir el tema del ordenamiento, mandarlo a la publicación, al diario oficial y a nuestras páginas para que tenga validez jurídica en nuestras sesiones a distancia y podrán hacerlo los senadores desde su oficina o desde el Estado de la República que ellos tengan la oportunidad de conectarse y contar con esta herramienta y votar de esta forma para darle trámite al proceso legislativo. ¿Qué temas de debate podrían estar abordando, senador, concretamente? Ya los comenté. El tema que tenemos en puertas es la ley orgánica de la Fiscalía General de la República y los ordenamientos del Poder Judicial. Hay algunas otras armonizaciones en el tema educativo y los que vayan surgiendo de los grupos parlamentarios que están a punto de llevar sus plenarias vía digital. Por último, senador, de mi parte, si nos pudiera puntualizar un poco más el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador ante su anuncio del contagio por COVID-19. Deseamos que tenga una pronta recuperación el presidente de México. No nos, digamos, nos preocupa porque está muy bien cuidado por las instituciones de salud. Nos ocupa que él tenga el ánimo y la fortaleza de salir adelante y yo estoy completamente cierto que él lo acompaña no solamente el ánimo ciudadano, en su persona, sino el de millones de mexicanos que estamos deseándole lo mejor en su salud. Gracias.